Pues miren, me iba a poner a comer ahorita, pero antes les quería platicar algo. ¡Qué desilusión, mis amiguitos! ¿Se acuerdan del arroz que compré? Que les dije yo que hacía años que ese arroz yo no lo comía. Ese arroz era el que usaba mi madre y ¡guau! Era un buen arroz. Bueno, yo ahora solamente les quiero decir, no quiero hacer muy largo esto, solamente les quiero decir que tengan cuidado, no nada más con ese arroz. No sé si alguno de ustedes se ha fijado que el arroz, no voy a decir marcas, porque pues tal parece que ya todo no lo están vendiendo como artificial. Este, yo ya he comprado varias marcas y me ha salido como si fuera de plástico. No sé cómo explicarle, no sé de qué esté hecho. He estado cambiando y el que sale bueno, con ese me quedo. Y si de rato me falla ese, busco otro. Porque, amiguitos, porque es algo que nos puede hacer daño a nuestro cuerpo. Pues ese día ustedes vieron, allí está el arroz guisado, se ve muy bonito. Pero, cuando yo comencé a guisarlo, este, puse en una, en una bandejita el arroz que iba a utilizar y se cae como una pelotita, como, como cuando se achicharra el plástico, se achicharra el plástico y... Entonces, se da cuenta que era como plástico y arroz. Entonces, dije yo, bueno, a lo mejor que, pues como son máquinas las que están envasando todo eso, dije yo, algún pedacito de plástico se pegó por ahí caliente con el arroz y se juntó allí, ¿verdad? Pues no, amiguitos, preparé el arroz, yo no lo comí, solamente lo probé. Y quedó, se miró bien bonito como quedó, pero al tiempo de comerlo, haz de cuenta que estabas comiendo plástico. Ese arroz yo lo hice con carne y con chorizo, con chorizo de segurezo. Y al comerlo, mi esposo, porque a él fue el que le serví, ya era en la noche, ya no quería yo comer eso, y le dije que ahí estaba la cena, le serví. Y me dijo, Eva, ¿qué es este arroz? Y le dije, pues arroz, es arroz normal. Dijo, no, 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 no. Dijo, haz de cuenta como si estuviera comiendo arroz artificial. Y yo ya lo había probado y yo lo probé así como, o sea, yo sentí lo mismo que él. Bueno, ya no les quiero hacer cuento más largo. Tiré la otra caja y esa media que me quedó. Y amiguitos, tengan cuidado con el arroz. Chequen bien qué clase de arroz viene. Miren, el arroz bueno, cuando usted lo empieza a dorar, empiezan uno que otro a explotarse como si fueran palomitas de maíz. ¿Sí me entienden? Ok, ese es el arroz bueno. Y el arroz que no, pues casi, bueno, no digo que todo es malo, ¿verdad? Pero ya ahorita la mayoría ya no explota así como el maíz de palomitas. Ya no. Entonces, amiguitos, sabrá Dios qué es lo que estemos comiendo en realidad. Por eso es que salen tantas enfermedades. Pero bueno, pues solamente les digo que tengan cuidado y me llevé una desilusión grandísima con ese arroz. Y pues ya no lo voy a volver a comprar. Ya no lo voy a volver a comprar. Guau, es algo que se los hubiera enseñado. Y dejé, fíjense, dejé secar. O sea, cenó mi esposo y dije, voy a, lo que le quedó, dije, voy a dejarlo para mañana a ver cómo queda. Se hace como, como chicharroncito duro, duro, seco, seco. O sea, se hace feo. Y dije, guau, qué es lo que estamos comiendo. Pero bueno, amiguitos, no quiero que este videíto se alargue. Muchísimas gracias, amiguitos, por ver este video. Dios me les bendiga. Y pues, sigue el video. Ahí les voy a mostrar el arroz que yo cocine y todo. Y pues, sí, se miraba muy rico. Pero pues, por desgracia, no fue así. Pues, como verán, ya voy a preparar el arroz San José. Ya lo tengo aquí. El grano, al parecer, es el mismo. Miren. Ya les estaré mostrando cómo va a quedar este arroz. Pues, amiguitos, ustedes saben cómo soy de antojadita. Miren, el arroz no lo hice simple. Le puse papa roja. Y habíamos asado carne y tenía fajita allí. Y tenía sausage o chorizo. No sé cómo le digan. Ahí está, miren. Ok, le puse todo esto. Aquí ya tengo molido ahorita las especies. Tengo tomate, cebolla, condimentos, ajo. Y ahorita le vamos a poner al arroz. Y, por supuesto, agua caliente. Miren, amiguitos. El arroz, hagan de cuenta como cuando lo guisaba mi mami. Y huele riquísimo. De repente me lo imagino como si fuera una paella. Vamos a ponerle unos chiles rojos del morrón, chile dulce. Y vamos a imaginarnos qué es una paella. Una paella y otra para mí. ¿Qué tal? No me digan que no parece paella. ¡Wow! Huele riquísimo, mis amiguitos. Miren, amiguitos. Voy a hacer una salsa. Le voy a poner dos tomates y medio. Cinco tomatillos. Dos dientitos de ajo. Y un pedazo de cebolla. Un cuatito de cebolla en tres partes. Y acá tengo chile de este. Lo voy a hacer con chile rojo. Vamos a ver qué tal sale esta salsita. La vez pasada que fui para el rancho, mi concuña así la preparó. Pero ella lo hizo con otros chiles. Y ustedes saben cómo soy yo. Cuando a mí se me antoja algo, yo lo preparo a mi manera y a mi gusto. Y pues yo le voy a poner de esta clase de chiles. Este no es el cambray. Es otra clase de chiles. Después les digo el nombre porque ahorita se me fue. Es parecido al cambray. El cambray es muy picoso. Este no es muy picoso. Es nada más sabroso. El que pica es este. Este sí pica. Todo este. Pero estos no. La amiguita, te invito a mi cocina. Así se llama su canal. Ayer estaba cocinando tinga. ¡Guau! Se me antojó tanto que le puse allí que yo la iba a preparar hoy. Y pues como ahí tenía todos los ingredientes, pues aquí estoy haciendo la tinga. Aquí tengo el pollo ya desmenuzado. Aquí tengo la cebolla en rodajas. Y guau. Ahorita lo voy a preparar. Yo les voy a mostrar, ¿ok? Mira mi preciosa, te invito a mi cocina. Yo tengo como cinco chiles chipotles. Y los vamos a moler todos. No, son más de cinco. Miren. 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 ¡Oh! Se acabó los seis o siete chiles. Pero a mí me gusta picosísimo, señores. Aquí le voy a poner dos tomates. Miren. La cebolla ya está bien acitronada. Vamos a ponerle el pollito. Ya tenía rato que no hacía tinga, pero mi amiguita me antojó. Y pues. Ahorita le vamos a poner aquí lo que vamos a moler. Pues, amiguitos, a comer fuego se ha dicho. Aquí están dos tomates. Ajo una poquitita agua para que se. Esto huele a picoso, señores. Para mí. Si algo no está picoso, no está sabroso. Para mí. Pero dígale a mi esposo. Va a decir. ¡Ah, no! A mí no me gusta sufrir. A mí me gusta comer. Sabroso, pero no picoso. Oye, chuy. Oye, chuy, chuy. Esta tinga está para chuparse los dedos. Dedicada a mi preciosa. Te invito a mi cocina. Pues, amiguitos. Según yo ya había terminado. Ya me iba a meter a bañar. Y pues, miren. Esta papaya se me quería. Le quité varios pedacitos que se me quería echar a perder. Y pues, no señor. ¿Cómo que se va a echar a perder? ¿Quién dijo eso? Ahorita mismo la voy a limpiar. Aunque me tardé un poquitito más. Pero la voy a limpiar. Y la voy a meter en un... En un traste para... Para estar comiendo papaya. Cuando tú terminas de cenar. Cuando terminas de cenar. Y te comes unos... Una rebanada o dos de papaya. Te hace muy buena la digestión. Es buenísima la papaya, amiguitos. Yo la acostumbro. La papaya. Bueno. Me voy a comer este pedacito. Y ahorita la sigo partiendo. En lo que consigo un trastecito. Saben que está demasiado dulce. Bien deliciosa, mis amiguitos. Nomás me como este pedacito. Y me voy rapidito. Saluditos para mi Macareno. Dice. ¿Cuándo será el día? Que usted no salga comiendo en un video. Mi Macareno. Mientras veas mis videos. Tus ojos van a ver eso. No pasa nada. Tú no comes porque no quieres. Si vieras. Qué deliciosa es la comida. Pero la papaya es buenísima, amiga. La papaya es buenísima. Y pues aquí estoy limpiando esta papaya. Para. Para guardarla. Para estar comiendo de aquí. Hay veces que cuando ya tengo papaya así limpia. Este. Terminamos de comer. Y nos comemos unos. Unas dos rebanaditas. Unas dos rebanaditas de. No crean. Ya me anda por irme a bañar amiguitos. Ya, ya, ya. Ya fue mucho por un 20 todo el día con este vestido. Ya parezco retrato. Voy a salir no sé en qué tantos videos con este vestido. Porque hice el en vivo con este vestido. Hice el estreno que va a salir mañana martes. Con este vestido. Y estoy haciendo este otro video. Con este vestido. Bueno. Ya voy a guardar la papaya. Ya los dejo mis amiguitos. Pasen buenas noches. Son las 10.14. Y bueno. Yo no tengo para cuándo. Pues ahora sí ya empecé a comer. Ya es tarde mis amigos. Va a ser la una a la tarde. Bueno, apenas estoy almorzando. Apenas estoy almorzando. Hoy no trabajé. Y este. Y estoy almorzando tarde. Este. Lo único que quería decirles. Es que muchísimas gracias. Dios me les bendiga. Siempre, siempre mis amiguitos. Gracias por haberse quedado hasta el final de este videito. Y pues nos estamos viendo para una próxima. Bye bye.